y en nuestro noticiero ofrecemos a continuación detalles de la situación electroenergética en nuestro país para esta jornada a través de las declaraciones que ofreció en la mañana de hoy el ingeniero Lázaro Guerra Hernández quien es el director técnico de la Unión Eléctrica a nuestro periodista Bernardo Espinosa, veamos Para el día de hoy la condición que tenemos es mejor, tenemos ya combustible de Mariel, la generación térmica en estos momentos tiene fuera de servicio la unidad número 5 de 10 de octubre que va a entrar en Novita que va a entrar en el día de hoy y la unidad número 1 de Santa Cruz y las dos unidades que están en mantenimiento que deben estar disponibles para finales del mes de abril y en esa condición vamos a tener afectación en el día que puede llegar a 150 MW básicamente por las altas transferencias hacia la zona oriental En la zona oriental tenemos las dos máquinas de Novita afuera, en estos momentos va a entrar la unidad número 5 pero no va a estar en el horario del mediodía Tenemos fuera el emplazamiento de motores de Moa y la central flotante de Santiago de Cuba Esa condición hace que las transferencias de la zona occidental hacia la zona centro oriental se incremente y sea necesario según las estimaciones que estamos haciendo de tener un nivel de afectación al servicio que puede llegar a los 150 MW, eso por supuesto lo vamos monitoreando en tiempo real de manera que se pueda disminuir la afectación lo más posible en función del límite de transferencia de potencia que pueda haber o que se pueda admitir por las líneas de transmisión que ese trabajo lo hace por supuesto el operador del sistema, el despacho nacional de carga que va monitoreando las transferencias de potencia para que no alcancen o no superen el límite de estabilidad de la operación del sistema Ya para la máxima demanda tenemos previsto una disponibilidad de 2.448 y 2.550 MW de máxima demanda eso va a 102 MW de déficit y 172 MW de afectación Ya para la máxima demanda, repito, tenemos la unidad número 5 de la termoeléctrica de no vida en servicio y en el caso de Mariel ya estaría en las unidades completas ya, tanto las centrales flotantes como el emplazamiento de motores quiere decir que eso también incrementa la capacidad de generación del sistema Esa es la condición que tenemos para el día de hoy, en el mediodía puede llegar a 150 MW básicamente de la zona central hasta la zona oriental del país y ya para la noche la afectación debe ser 172 MW si distribuido en todo el país porque ya tendríamos la entrada de la unidad 5 de la termoeléctrica de no vida y seguimos con